Virgencita, la más hermosa de todas las flores, gracias por ser la madre de nuestras mamis, gracias por la madre que me has dado, ella ha sido tu enviada para darme la vida, de ella he aprendido el amor, la cercanía, la felicidad, gracias a ella te he conocido, gracias por enviarla a mi vida, hazle llegar el amor que tanto le tengo, ella es una mujer ejemplar, una mamá luminosa y alegre, cuídala, arrúllala en tus brazos, las noches que llega cansada a su camita, hasta que se quede dormidita, Virgencita, te lo pido por favor, Virgencita, llena de amor la vida de mi mami, premia sus desvelos, premia sus trabajos, sus desvelos, sus lágrimas y sus demás sufrimientos, y hazme un hijo agradecido y cercano a ella, Mira con amor a las madres que están esperando un hijo, dales valentía en los momentos de miedo y dolor, dales fe en ti cuando tengan incertidumbre, dales esperanza firme cuando lleguen los problemas, y mucha alegría para esperar a su hijo, Virgencita, bendice a las mamis cuyos hijos están lejos de ellas, hazle sentir tu amor y cercanía en estos días, y si la distancia les causa mucha tristeza, ayuda a que sus corazones se unan en el amor, Virgencita, te pido en especial por las mamitas cabezas de familia, dales las fuerzas que necesitan para sacar adelante a sus hijitos, y manténles siempre el ánimo que necesitan para tenerlos sin carencias, Virgencita, envía amor y consuelo a todas las mamitas que tienen a sus hijitos gravemente enfermos, dales la fuerza para salir adelante, Virgencita, consuela también a las mamitas que han perdido alguno de sus hijos, ayúdalas a encontrar en ti la razón para vivir en alegría de nuevo, Virgencita, ayuda a las mamitas espirituales, quienes aunque no tengan hijos, con alegría se entregan al cuidado de otros, haz que ellas cumplan su llamado a la maternidad, Virgencita, pero sobre todo, Madrecita, da paz a las mamitas que nos cuidan desde el cielo, perdónales las faltas que hayan cometido, y tenlas contigo en tu gloria, gracias por todo, amén.